Y es que cuando te vi supe que era pa' mí, no me voy a arrepentir, esta historia es un comienzo largo que no tiene fin, cari, yo mato por ti, tú mato por mí, odiamos a los chivas de la poli, te escribo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mojita? ¿Cómo estás, hermanito? Espero que todo bien, tío. Oye, cuando vengáis aquí, ¿puedo venirme a grabar con vosotros? Se me ha ocurrido una cosa que puede estar genial, tío. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 13 de mayo, moja, que bajáis aquí a Girona y a Empuria Brava. Ya sabes que me encantaría hacer un vlog de la experiencia de estar cerca de Cano desde que sale del hotel hasta que se va a su primer show y luego se va a la otra discoteca. Eso puede ser una auténtica locura, tío, poder vivirlo desde dentro de vosotros, tío. Bájate, bájate, vente, si quieres, burlajai. ¿Has invitado a Jaisucia, hermano? Sobra palabras. Cataluña. Cataluña, chavales, dinero para quitarnos de problemas. ¿No se dijiste café? ¿Qué es esa mierda que dijiste el otro día? El limón. Ah, el limón. ¡P***! Con Cano, vamos a Girona. Estos dos conciertos, dos discotecas, así que vais a vivir hoy cómo es estar con este artista, con Cano. Así que, señores, disfrutadlo mucho, de festival en festival, con Cano, dale like, suscribiros y toda esa mierda. Tres horas después. Pues estamos por... se llama Soho. Soho, puria brava. Primer, primer, primer sol de la noche, aquí en Soho. Es puria brava. Nelson, un saludo a la cabala. Buenas noches. ¿Cómo lo ves esto? Súper bien. Yo quiero entrevistar a ellos. Vamos a entrevistar a esta gente de aquí y nos vamos. No me voy a arrepentir. Esa es la historia, es la que no tiene fin, cari. Yo mato por ti, tú mato por mí. Odiamos los chivatos en la poli. Te escribimos mil canciones con boli. Es que el WhatsApp no te se escribí. Tú y yo. Que no estamos dolores, la tiga y ahora mira, no. Y por Soho, puria brava y ahora estamos con Alex, Nico, Lara, Nihat, Jeor, Jeor, tú, ¿cómo te llamas? A ver, a ver, hoy estamos aquí yendo a Cano. Yo quiero, os quiero preguntar por qué os gusta tanto Cano. ¿Qué pasa con Cano? A ver, empezamos por aquí. Porque sus canciones son muy bonitas. Porque vienen tías. ¿Por qué? Porque vienen tías. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Tiene mucho flow, tiene mucho rollo, tiene mucho nivel. Está... Tiene mucho flow, tiene un nivel muy alto. Yo lo veo ya para la liga de Mora, RGV. Estamos con Nihat, que Nihat le tiene mucho cariño a Cano. Dime, ¿por qué te gusta Cano? Porque me gustan sus canciones y porque está muy bueno. ¡Apar, déjame tener novio! No. ¡Quiero un novio! No, lo siento, eh, mujer de Cano, pero... Pero tú sabes que tiene novio ya, ¿no? Sí, sí. Muy afortunada ella y él también, pero... La de tú y yo. Y la de cuando ella se va. Y por encima de ti no te respondo. ¿Cuándo hace que escucháis a Cano? Un montón. Un montón. Hace ya mucho tiempo. ¿Cuándo hace que escucháis a Cano? Desde los tres años. ¿Y tienes? Doce. Corta, corta, corta. Joder. Entra, vamos, entra, vamos. ¿Tienes 10 euro? ¿10 centímetros? No, no tienes 10 centímetros. No, ahí va, ¿eh? A ver cómo haces pizza, para grabar. As-salamu alaykum, alhamdulillah. ¿Qué pasa? ¿Sabes? O sea, que te quieren mucho, ¿sabes? Por eso yo creo que tampoco tienes eso de sentir miedo, porque... ¿Sabes? Yo creo que no puedo. No, pero... Si no, luego... ¿Se ha hecho mucho? ¿Se ha hecho mucho? ¿Está aquí? Está aquí. ¿Dónde me he dejado? ¿Arriba? Yo vivo al lado. ¿Se ha hecho mucho o no? Sí, 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 sí. ¿Todo correcto? Vale, cañito. Hay que apurar hasta las letras. Mánager. Aquí ponemos el... Mánager, señor. ¡Bolas! Cataluña. Cataluña, chavales, dinero para quitarnos de problemas. Ahí, ahí. Nos metemos para la fogonetilla. Ahora sus brazos. El calor, ¿sabes cómo? Que me estoy subiendo a la... No, no, no. Así, corta. Corta, sigue con la cámara. Vamos, va. илml, ¿ утara?. Brrr... ¿Anuel? ... Mar. ¿Y qué es eso es el Parque? Urmano, ¿aluel? ¿Qué es lo que es? huele muy bien, ¿eh? ¡Vuelas! Calol. Calol. Calol, Gen. Hola, ¿cómo estás? Delante no hay ningún sitio, ¿no? He puesto la valla, ¿me la han quitado? Me acompaña a mis compañeros y ahora... El doctor, sí. Buenas. Buenas. El bloque y la vid, o sea, pues sale tranquilamente, no va a molestar nadie. Y ya, preparado. Ya está, si queréis salir, ha hecho un vistazo a cómo está el ambiente y también sale el que venga y ya está, ¿vale? Ahí está Nelson, ahí está Nerea. Amar, ¿qué te parece? Está petado la cosa. Está bien, está bien. Buenas, bien. Nerea. Las próximas. Mira, Red Bull. Tienes hoyos, claro. No se caiga el calcino este que tenemos aquí, señores. Eso es su velo también a tu vídeo. Eso lo voy a subir, ¿eh? Algo más, algo más que quieras decir. No, señor. Y esto, y esto no es alcohol. ¿Esto qué es? Esto es vodka. No. Es vodka. Eso también es su velo. Ah, no, mira. Red Bull con vodka que lo tenemos ahí, señores. No, no, no. A palo seco que todos los vodka seáis suviados. Yo soy... Buuuu. Requetone, requetone. Buuuu. Bueno, ya no bailes. No, ya no. No bailes. Ponga seáis, gano, 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 gano! ¡Venga! ¡Venga, gano, gano! Y yo sé que no El vivir no puede estar Eso es menos Cuando se siente sola No puedo responder Me trae la tangente Pero yo sé por qué No voy a la calle No puedo responder Cuando me llamo 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 Que no lo voy a la calle No puedo responder Soy en la calle Me trae la tangente Pero yo sé por qué Soy en la calle No puedo responder Pero yo creo que me llamo Es decir, pobre de ser Es decir Los habéis que nadie Vive usted primero La Pabala, mujer Dime tú qué prefieres, si todo se te acaba cuando tú te mueres. Va a querer y va a querer o no, se va a acabar el propio problema. Y cuando más niña nos van a sopar, no me quiere llegar. Quiero tener un pico plena, a su familia le lo paga. No, hombre, siempre rezando la nariz. No, 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 no. Dime tú qué prefieres, si todo se te acaba cuando tú te mueres. No lo sabes quién eres, te gusta primero los papás y las mujeres. ¡Vamos! ¡Vamos! En el mundo que disculpe qué hago a mí, no me voy a arrepentir. Esta historia es un contento largo que no tiene fin, cari. Yo me acuerdo por ti, tú me matas por ti. Hoy amamos los chivantes de la poli. Escribimos mi canto de la poli. En el pasado nos desescribí. Tú y yo, que pasamos dolores para ti, y ahora mirarnos. A cañar un centímetro en el bol, si se entere el millón. Tú y yo, que pasamos dolores para ti, y ahora mirarnos. A cañar un centímetro en el bol, si se entere el millón. Todo lo sabes, que no eres la primera vez. A mirar donde querás ponerte. Habla mucho problema, muchos envidiosos, y ya me está dando a ponerte. Con mi nombre de favor quererte, y tú no sabías cuando era mí. Y ahora dime qué, tú no estás sin mí, te lo repite que yo soy pa' ti. Cuando estaba sola yo me quedo aquí. Qué, no, no. Qué, no, 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 no. Y ahora miramos de dinero, porque y yo y yo. Bien, lo que va a salir. En el pasado nos desescribí. Y cuando ella se va Llevo y cuando te vi supe que era pa' mi Yo te voy a repetir El pepollo es un momento largo que no tiene fin Cari, nos mandó por ti, nos manda por ti O de amor a chivarte en la poli Nos dimos que un campeón es con poli En el pasado te se escribí Tú y yo, recortamos dolores, fatigas y ahora píbalos No tenía ni un centimo en el bolsillo y quería el millón Si me hago rico algún día que sea todo para ti, mi amor Conocer la fuerte de mis hijos ¡Vosotros fuertes! ¡Vosotros! Y nos mandó a dar en patigas y ahora píbalos No tenía ni un centimo en el bolsillo y en el millón ¡Claro! 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 Sin palabras, ¡buah! Sí, 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 sí Eh, primer show ¿Dónde estamos, eso? En Girona Estamos en Girona, primer show superado Hermano, ¿qué te parece Cano? Cano es una puta bestia, hermano ¿Te gusta mucho Cano? Me encanta Cano, los chavales de aquí de Girona han flipado todo ¿Qué opinas de Cano? Cano, mira, tú mis colegas Todos, todos, todos en el pueblo Para la moda, es un pueblo pequeño Cada barrio que sale, cada calle que sale Escucha Cano ¿Cómo te llamas? Simo Simo, el puto amo, Simo Ahí está Ha sufrido, ¿no? Ay, 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 ay Eso sí que duele Eso sí que duele Déjame tu teléfono Oye, se me está cerrando Ya está Su madre me ha repintado Mira ¿Cómo te llamas? Si se lo pasan estos segundos a mañana Juanito Juanito, dale va que te hagas un poco en el Cano Tú sabes, su hermano Ahí está, Juanito, toma Tienes... Dale, Juanito Te he hecho 60 milas No te preocupes que tienes una... Juanito Te has cuidado con el dedo, primo No, si el dedo ya me ha cañado el dedo Se termina el show en Girona Y nos vamos cargando leches para Empuria Brava Así que vamos Ya habéis visto la locura que hay aquí Tres, dos, uno Empuria Brava Vale, pues se me puso, se me puso atrás Sí Te dije yo, por favor, hace otra manchata, ¿sabes? No, cara, no, cara ¿Por qué dijiste café? ¿Cómo es eso que tienes eso con el moja? No sé, dijiste café ¿Qué es esa mierda que dijiste el otro día? El limón ¿El limón o tal? Moja ¿Qué? ¿Café? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Café? ¿Qué es eso que tienes con el moja? ¿Qué es eso que tienes con el moja? ¿Qué? Algo así ¿Conmigo? Sí ¡Hoja! ¡Eh! 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 Segundo concierto ¿Dónde está? A ver si sabes dónde estamos Claro, claro Estamos en Empuria Brava Vale Chavales Ahí está el manager ¡Boom! 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 ¿Por qué os gusta el Cano? ¿Qué pasa con Cano? Es que sus canciones están muy top Y sinceramente me siento en plan identificada con ellas con algunas O sea, para no mirar la boca en plan, sabes Sí, yo igual, son como muy bonitas las canciones A mí me gusta más el desamor O sea, ¿cómo te hablas? Habláis Habláis, ojo con la habláis Me gusta más el desamor a mí ¿Sí? Sí, me pongo sentimental, ¿sabes? Chavales En plan, sabes Pues a mí me gusta Cano porque te relaja, bueno, te pones ahí a escucharlo y se pasa muy bien, tío, con Cano QuéAnge Dime una canción que te guste mucho de Cano ¡Bua! Tú hay muchas Una, ¿v Me gusta el Cano porque me gusta el roll, me gusta como canta las canciones Dime una canción, dime una canción que te guste mucho de Cano La que más me gusta es tú y yo. La que me gusta más. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Cómo te llamas? Cotano. ¿Qué pasa con Cano? ¿Por qué te gusta Cano? A mí, porque, mira, había... Primero empezaron a cantar los artistas de estos, el Morat y todos estos. Y luego el Cano, cuando entró a cantar, ya era otro rollo, ¿sabes? Era otro flow. Y ya me empecé a fijar más en sus canciones y cómo... y molan ya... Como las canta, las canta de otro rollo y todo. Y a mí me mola. Vale. Porque él también canta y tal. Él también canta y... ¿Eres cantante? Sí, sí. ¿Qué estilo le das? Yo, pues de todo, la verdad, sí. Drill, trap, rap. Drill, drill. Dime alguna canción tuya. Tú, Willy Caponi. Willy Caponi, Willy Caponi, se ha hecho que viene la poli. Willy Caponi, Willy Caponi. Con el que tienes al lado, con el humano ser investigado. No ser investigado, yo siempre contando el dinero al lado. Escúchame, ¿te haces un free de 20 segundos? ¿Nos cantas algo o qué? Ahora mismo. Va, ahora, tres, dos. Va, ahora mismo. ¿Qué fallo tú? Va, 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 va. Va, pero qué buena campana. Sácalo, sácalo, tú sácalo. Estamos hablando ahora mismo con el bando. Willy Caponi ahora mismo sigue al mando. Se nota que en la calle siempre están traficando. El cotanzador a poco a poco aquí va remontando. ¡Eh! Luego, ahí salió. Ahí escondió la pónima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!